Recibido siempre al pendiente de mí que, bueno, que esté bien, que no me falte nada. Cuando estoy enfermo, increíblemente, vecinos o he llegado, te llegan a ofrecerte algo, a ponerse a tu disposición, que son cosas que ahí en Uruguay no pasan. Por lo más rico que tienen, las pupusas. Deliciosas, me encantaron. Tengo para las 6.40 unos 7 carabazos. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Cristian Steven Maciel Galo, uruguayo, de 31 años. Nací en el departamento de Durazno, en Uruguay, que queda en el centro, centro del país. Hoy conoceremos un poco más de Cristian Maciel, un futbolista uruguayo, que llegó en primer lugar al Jocoro Fútbol Club, equipo de la primera división profesional de El Salvador, y que actualmente milita en el histórico Fuerte San Francisco, de la segunda división. Sí, en Uruguay tuve la oportunidad de debutar en el club River Plate de Uruguay. Ahí hice toda la gran parte de la formación, las formativas ahí, las divisiones juveniles. Debuté a los 19 años ahí, tuve un paso como hasta los 24 en ese equipo, y luego pasé a otro equipo del interior del país, que se llama Atacuarembó Fútbol Club. Equipo que estuvo en primera división cuando llegué. Luego me tocó, bueno, descender con ese equipo, y bueno, jugué también en segunda división con ese equipo. Bueno, la primera vez cuando me tocó venir al país fue a Jocoro, estaba en primera división, Jocoro ya. Fue por un intermediario, un representante por llamarlo así, que él se había contactado conmigo para llevarme a Guatemala. Después de Guatemala, bueno, yo estaba en Uruguay esperando si surgía alguna opción de algún equipo, y surgió el llamado de él, de que se había enterado, no sé cómo, que necesitaban a una persona, a un jugador en la posición en la que yo juego, si me interesaba y demás, y así fue como llegué por primera vez acá al país. Fue por medio de Roberto Montiel, que es Oriundo de Jocoro, el señor está en Estados Unidos, y me conocía desde ahí, desde que yo estaba, nos conocíamos por teléfono solamente. Y bueno, cuando decidieron renovar un poco la directiva acá del Fuerte y demás, él se hizo cargo junto con otras personas, y como siempre estuvo en contacto conmigo, me llamó para comentarme un poco cómo estaba el plan del equipo, de que querían hacer, cambiar prácticamente todo, de su ideología y demás del equipo, que iban a hacer las cosas bien, y así fue que me convencieron, y fue que llegué por medio de él acá. Mirá, bueno, mi primera experiencia ahí en Jocoro, espectacular, espectacular por, bueno, por la tranquilidad y demás que hay. Al ser un lugar chico, relativamente, se conocen todos, nos conocíamos todos, entonces se hacía un poco más fácil de poder establecer alguna relación con diferentes personas, porque ahí en Jocoro lo único que había en principio era ir al parque nada más, nosotros llevábamos a nuestro nene ahí, y siempre eran casi las mismas personas que llegaban al parque. Entonces todos los días nos encontrábamos con ellos, charlar, conversar, y la verdad que espectacular. Con respeto a mí, que me ha tocado estar más tiempo acá ahora, de igual forma que Jocoro, con una hospitalidad preciosa, me han recibido siempre al pendiente de mí, que, bueno, que esté bien, que no me falte nada, cuando estoy enfermo, increíblemente, vecinos o he llegado, te llegan a ofrecerte algo o a ponerse a tu disposición, que son cosas que ahí en Uruguay no pasan. Cristian, aparte de ser futbolista profesional, se dedica un poco a la gastronomía de su país, y por las tardes ofrece los auténticos choripanes uruguayos, emprendimiento que ha decidido comenzar desde hace algunos meses, en la cabecera departamental de Morazán, San Francisco Gotera. Cuando iba a arrancar, anduve en varias panaderías, tipo, explicándole más o menos lo que quería, porque los panes de hamburguesa no es como se ven de allá, ¿viste? Y los franceses, que le llaman a ustedes acá, no me convencían porque eran muy chicos. Entonces fue una panadería, le expliqué cómo quería el pan, de qué tamaño, de más lo quería, y me lo fueron haciendo, más o menos me gustó, pero había días que me lo hacía muy chiquito y no mucho. Entonces opté por los panes, creo que hacen pollo en estos panes acá, algo así o no. Y opté por esto y a la vista también está bueno, porque por dos pesos quedé un pan medio grande. Entonces me terminé optando por esto. ¿Cómo les gusta a ustedes? ¿Tostadito, el pan o más o menos? ¿Así está bien? ¿Tostadito está bien? Después cuando me lo hago para mí, cuando tengo ganas de comer chori, que no es siempre, ahí sí le pongo mi huevo, alguna cebollita o algo, y los dejo un poquito más completos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto lleva complicada mayonesa. Y luego pasamos con el famoso chimichurri que les estaba explicando hoy, que es un poco el secreto, por llamarlo así. ¡Gracias! 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 de tiempo porque a veces entrenamos de tarde a veces de mañana pero sí mientras pues mientras tengo un tiempo lo hago y ahí va funcionando bien el choripán de una comida sencilla no tengo típica pero sí callejera poner de ahí de uruguay argentina de los estadios de fútbol ni que hablar que siempre hay alguien metiendo choripanes el choripán es sencillo lleva el pan solo el pan un poquito tostadito después lleva el chorizo no es hot dog es chorizo y ahí le pone chimichurri que quizás algunas personas han escuchado otras no es un aderezo hecho a mano con ajo perejil cebolla pimientos vinagre un aderezo que es lo típico y lo fundamental para para el choripán este yo le pongo lechuga y tomate como para ponerle algo más aunque en uruguay en argentina muchas veces solo el chorizo el pan y chimichurri para cristian nuestro país y nuestro departamento de morazán son lugares muy acogedores seguros y con gente muy amable así nos describe como salvadoreños te soy sincero sincero alguno obviamente se pone se pone a investigar y ver a dónde a dónde le toca ir en este caso es bueno que más que venía con mi familia y en ese entonces lo primero y lo que se escuchaba el tema de violencia obviamente que era bastante complicado pero obviamente por tenía un amigo que ya había estado viviendo acá estaba en águila nicolás fagundes entonces lo contacté para saber cómo estaba la cuestión acá y demás y me dijo la realidad o sea mirá si vos vas en plan tranquilo si vas con tu familia de entrenar a tu casa de tu casa si quieres ir a cenar o algo con tu familia no te va a pasar nada venite tranquilo ya obviamente quizás si uno está soltero y demás o más joven y no sé te invitan a salir o lo que sea quizás ahí podría haber pasado algo pero como venía con mi familia y eso nunca y gracias a dios nunca tuvimos ningún percance nunca tuvimos nada 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 ningún hecho que que no haya si no haya pasado por la cabeza volvernos al país la verdad que no gracias a dios nunca nos tocó vivir y ahora totalmente diferente o sea a ver yo como te explicaba recién toda mi vida ha sido eso de entrenar a mi casa de mi casa a entrenar y muy poca salida pero sí por muchos amigos que un compañero y demás que he hecho me gusta de charlar mucho con la gente más por el negocio que tengo los choripanes que llega gente en ellos si veo y me cuenta que hay una gran diferencia de lo que se vivía antes ahora si vos ves en las calles que ya anda gente está más tarde que andan niños que o sea se ve yo lo percibo sí sí porque cuando estuve anteriormente vos veas que a las 6 la tarde ya la gente se fumaba no quedaba nadie en cambio hoy sí ya como que está más más avivado por llamarlo así el pueblo y demás bueno vamos a comenzar por lo más rico que tienen las pupusas deliciosas me encantaron las de arroz mucho más que las otras las de arroz me fascinaron me encantaron me encantaron pero muchas veces ahí por el tema del trabajo la profesión poner el culo tenés que medio que cuidarte no no puedes abusar de comer pupusa todo el tiempo lamentablemente tenés que medio que cuidarte pero no deliciosa la pupusa es deliciosa que está muy de moda la palabra de resiliencia que tienen acá los salvadoreños la verdad que me admira de verdad me pone la piel hachinada porque te juro que es de verdad verde bueno que a mí me ha gustado un poco saber de salvador de todo lo que vienen viviendo de hace muchos años atrás bueno de la guerrilla todos los robos que ha pasado por el gobierno que se han robado un montón de plata luego con el tema de las pandillas lamentablemente que les tocó vivir jodida la mano siempre han salido sabido salir adelante que en nuestros lugares allá en sudamérica ya casi no se ve es cada uno mira por lo suyo y el de al lado bueno a ver cómo se revuelve y cómo sale de esa situación acá es totalmente diferente y ojalá que sigan siendo así por tiempo y las próximas generaciones sigan sigan siendo así muchas palabras va en más en el tema de fútbol que tuve que cambiar por ejemplo por para que te entiendan por ejemplo nosotros a los tacos que le llaman a ustedes nosotros le decimos zapatos de fútbol a los tenis nosotros nosotros en uruguay le decimos campeones eso que si o si tuve que cambiarlo porque no me iban a entender si le pedían mirada me los zapatos de fútbol dame los campeones no me iban a entender después que se yo a la hora que te van a marcar por ejemplo acá te dicen cola cuando o sea cuando tienes a alguien cerca que te la viene a robar son palabras que tienes que ir entendiendo después bueno bajas por ejemplo que son mentiras que para nosotros en uruguay en sudamérica es totalmente otra cosa entonces varias cosas y que por momento por más que ya prácticamente entiendo mucho hay veces cuando se cruzan dos salvadoreños que empiezan a hablar rápido o acoso que no les entiendo nada más que sí a cada rato sí sí no se me ha pegado por suerte por ahora no pero si lo que nosotros usamos a palabra mucho allá es boludo ponerle uruguay argentina de imágenes como dale boludo o magia si mira a mí mucho bueno mis compañeros todo el tiempo como no se usa acá mucho de pelotudo boludo todo el tiempo mis compañeros están diciendo viste dale boludo pelotudo por mí inclusive acá enfrente en la tiendita que hay donde fue comprar el pan al lado hay unos muchachos que tienen la maquinita esa de jugar de las pelotitas y para molestarlo ahí todo el tiempo llegan por ejemplo mis compañeros cuando venimos a almorzar acá con el equipo o algo llegan por ahí lo tratan llevo boludo no sé qué no sé cuánto y el señor no tienen ni idea lo que le está diciendo bueno bueno primero que nada agradecerle a ustedes por bueno por venir hasta acá hasta casa tratar de difundir un poco ahí el negocio y demás agradecerles por eso y luego bueno en fin el negocio por llamarlo así o el emprendimiento que que inició ya casi varios meses era con dos objetivos este el principal el principal de todo era poder es perdón poder traerle un poco ahí nuestra cultura tan solo con un pan este traer un poco la cultura nuestra explicarles un poco de qué se trata este eso era lo principal y segundo obviamente que como todo emprendimiento uno anhela y desea que le vaya bien para poder conseguir un poco de dinero entonces bueno agradecerles a todos los que lo han probado obviamente agradecerle por por poder llegar a los que no bueno los invito a que puedan llegar por acá por morazán por gotera así que sin más agradecerle y bueno espero que que puedan apoyar a estos muchachos también que se la rebusca que están con ganas y hacen lo que les gusta que lo principal gracias gracias